Que su intervención en el reportaje fue mínimo, como lo es, en el caso de los conductores y los reportajes que se realizan, es el director periodístico el que los supervisa. Claro, como acá, los reporteros de la Antrometida, que son varios. Tanto, todos nuestros reporteros están en la calle ahorita buscando las noticias. Y son muy creativos, no te consultan todos. No me consultan todos. No, pero es que en el caso... Y en Cuéntame Otra es igual, con el amplio equipo. Sí, claro, tú ni te enteras de lo que vas a hablar. Tienen mucha iniciativa. No te enteras ni después de decirlo. Tienen mucha iniciativa. Bueno, el punto es que Aldo Miyashiro, ante estas acusaciones graves de Magali, respondió con lo que más Magali puede temer. El juicio. El juicio. Pero dio su explicación y francamente a mí, no es ir contra la corriente, pero a mí sí me resulta convincente lo que dijo Aldo. Sobre todo porque ha tenido ¿cuántas miniseries? 9, 10 miniseries. ¿Cuántos extras pasan por una miniserie? Uy, deben ser muchísimos. Claro, y tú crees que el productor, el director general están conociendo el currículum de cada extra. Claro, esto no viene a ser un extra, no es lo que se llama un bolo, ¿no? Que va un día, de pronto en otro capítulo apareció... Casi un extra, porque lo que hace tal vez aparece un minuto. Ahora, lo que sí es cierto es que Aldo, él dice que no ha sido barrista, pero sí un hincha apasionado que conoce a muchos barritas, conoce un misterio, ¿no? Claro, claro, entonces ha tenido un roce con gente que comete barbaridades, que comete crímenes... Pero ese es otro lado, ¿no? Tiene ese lado pasional... Claro, pero aquí específicamente en el caso del señor sin nombre, porque es un alias esto del Cholo Payet, ¿no? No necesariamente tenía que conocerlo. Entonces, Aldo Miyashiro le ha dicho a Magali que tiene que probar que lo conocía y que lo encubría. Porque ese es el eje de toda la polémica. Que lo encubría, porque si lo conoce o no, eso no lo hace un encubrido. Probablemente sí lo conocía, porque... Pero, digamos, con la cantidad de gente que se mueve en estos circuitos, ¿tú crees que conoces a cada persona o a un nombre y apellido, dirección, teléfono? No lo sé. Bueno, aquí Oscar, que es miembro de la Barra Brava, ¿de dónde? Comando. Del Comando, del Comando. Del Comando. Dice que sí, se conocen a todos. Del Comando Sur. Claro, no iba a... ¿Ah, sí? La Barra, claro. Bueno, te vamos a entrevistar luego para que nos des tu opinión al respecto. Pero a mí sí me parece que una persona... Pero lo entrevistamos de espaldas. Con mosaicos. Le ponemos mosaicos. Mejor pasa montaña. Pero bueno, el punto es que las razones de Aldo a mí me parecen sólidas. Puedes dudar o no, pero asegurar tajantemente que es un encubridor es una cosa... Claro, porque encubrir un delito es un delito, ¿no? Exacto. Y esto es lo que dijo ayer Aldo Miyashiro en la noche, después de transmitir los argumentos de Magdalene Medina. ...policial no tenía un solo problema con la justicia. Ni uno solo. Y no voy a permitir que usted alegremente salga en televisión, además editando los videos de manera tendenciosa... Sin poner todo lo que dije y cortando algunas frases de manera bastante malintencionada... ...para poder hacer ese speech suyo en el que me acusa de encubrir a un criminal. En el que me difama, en el que me calumnia, en el que me injuria, en el que me insulta. Yo no voy a discutir con usted de verdad, ni voy a hacer un show mediático. Yo la voy a demandar. La voy a demandar porque usted tendrá que demostrar... ...no en televisión, no con sus videítos cortados. Tendrá que demostrar en los tribunales que yo he encubierto a un criminal. Tendrá que demostrar en los tribunales que yo he mentido y que no ha sido mi equipo de producción y que ha conseguido ese testimonio. Tendrá que demostrar en los tribunales que yo soy parte de esto. Porque lo que usted ha hecho me hace mucho daño a mí, a mi familia y a mi trabajo. Al prestigio que yo he conseguido... Bueno, ¿qué piensas? Que la situación de Aldo es delicada. Porque por un lado tiene que replicar a los ataques de gente o pacifista o con ganas de fastidiar como Magali. O aliancistas también que están aprovechando una revancha contra un hincha conocido de la... Pero de otro lado también no puede hacer... O sea, su defensa es terminante, va a juicio. Yo creo que si tuviera flancos débiles, flancos que no puede probar, no se mandaría a hacer un juicio contra Magali Medina. Que además está ahora preparada con todo para cualquier demanda. O sea, no es pues un Javier Bismarck. Yo no sé si llegué a juicio, veremos ya que tú tienes Magali en la noche. Porque Aldo... Tú conoces a Aldo Miyashiro cuando ha anunciado este tipo de cosas, las ha hecho. Porque es un tipo que cuida su credibilidad más allá de todo. Pero es un dramaturgo también. Bueno, bueno. Pero no lo dijo como cara dura, lo dijo como Aldo Miyashiro, ¿no? Y de verdad estaba indignado. Ahora yo no sé, vamos a esperar. Porque también si no hace el juicio... Claro, pero lo que quería señalar es otro aspecto que es muy delicado para Aldo Miyashiro. Que es este... Él es un hincha de la U. Ha estado obligado, si no ha sido barrista, ligado a esta gente. Y obligado a la ley del silencio, ¿tú crees? Y todo esto lo lleva a una actitud que ellos pueden interpretarla con un poco de soplonaje. Para mí me parece... Claro, tranquila. Si el fútbol mata que muera el fútbol, me parece bacán que lo diga. Pero esta gente puede interpretar de otra forma y decir... ¿No te suena un poco penoso que un conductor tan destacado esté sometido a la ley del silencio de una barra mafiosa? Me parece penoso. Penoso, no creo. Honestamente, no lo creo. O sea, él ha estado en ese medio, pero no sé si estará sometido todavía a las leyes. Y por último ya salió de ese ambiente y dice a Carlos Carzoto que uno nunca sale. Es que es un medio terrible, pues. Difícil de creer. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero en esencia, ¿tú crees que haya juicio o tú dices que no? Yo creo que sería ya demasiado que esta gente de la televisión esté fastidiando al poder judicial con eso. Que arreglen las cosas civilizadamente. ¿Cómo arreglas? Con una disculpa, lo mínimo. Que Magali medite sus palabras, que en la noche aclare qué es lo que quiso decir. Que chanque la entrevista de Aldo Miguel Chilo. Claro. Con algo que te le hicimos. Pero hay frases unívocas. Que ella muestre cómo hubiera hecho una entrevista así. No, pero es que esa es la otra parte. Pero lo que pasa es que más allá de después terminar de explicar con ambigüedades lo que dijo, hay cosas unívocas. Decirle encubridor a alguien es como decirle delincuente, es como decirle ladrón. O sea, no tiene vuelta. La cosa es que no se pongan los dos. Yo te dije encubridor porque qué, porque... Que no se pongan los dos en una garbita televisiva porque es falta de respeto al tema del que estamos hablando. Pero justamente a mí me pareció la actitud de Aldo Miguel Chilo prudente, espero que la mantenga, de decir, esto no va a ser un show mediático. O sea, yo ya no hablo con usted, van a hablar mis abogados. Si lo hace así, mi respeto. Y si ella lo deja ahí, yo creo que ahí se queda también. Vamos a ver, vamos a ver. Pero no lo ha dejado ahí, ha respondido en Twitter, ¿no? En un Twitter ha dicho que ella es valiente. Que ella es valiente, que no se corre, ¿no? Que está creando expectativas para el programa de la noche. Claro, claro, pero ahí viene el arma de doble filo, ¿no? Porque si en la noche... Y en el programa de la noche veremos quién gana, pues si su angelito de la buena conciencia es su angelito de la mala conciencia. Claro, pero... Ahora, ¿quiénes son sus angelitos de la buena y la mala conciencia? No sé, tú eres el angelito de la buena conciencia, me han dicho. Que andas con tus alitas ahí, rondando las orejas de Magali. Muy lejos de posarme en esos hombros. ¿Y quién crees tú que es su angelito de la buena conciencia? Bueno, ATV, ¿no? Que no quiere tener otro problema. Ah, güey, bueno. Es un angelito con interés de por medio, claro. Pero es que ese juego es un juego, es un arma de doble filo, ¿no? Quiero tener rating y me juego en el límite. Los abogados, ¿cómo quedó su situación legal? Pues sigue con el estudio de Nakazaki y ya no. No, no, ya ha cambiado de abogados. Incluso su última abogada era una mujer cuando estuvimos en el clima de Bismara. Y el notario... El notario, me imagino que es su consejero. Ese debe ser su angelito de la buena conciencia. Debiera, ¿no? Claro, debiera. El notario que es de la misma profesión del padre del loco David. ¿Verdad, no? Colegas, colegas. Y en la lógica de estos señores... En la lógica notarial. Debe haber complicidad. En la lógica notarial. En la mafia notarial. Es una expresión. Es una expresión. Bueno, y el cargamontón contra Mía de Chiro no solo se ha sustentado en la entrevista, sino comenzó el mismo día de los hechos cuando, desde Arequipa además, tras enterarse de lo que había ocurrido, lanzó su frase famosa, pues esta de decir, el fútbol mata que muera el fútbol, ¿no? Sí, que es una frase, pues, extrema, radical. Sí, tentador. Que suena a pose, suena a pose, suena a pose viniendo de alguien que le gusta el fútbol. A mí no me gusta, entonces yo le puedo decir, no, no pasa nada. A él le gusta, pero ya, en concreto, ¿qué estás sugiriendo? Lo que ha pasado, que se jueguen los próximos partidos de la Copa Puerta Cerrada. Sin público. Esas son las cosas que hay que decir. O sea, soluciones concretas. Ahora, pero... Y no poses radicales, hay que mover el fútbol. No vamos a entrar al tema futbolístico o futbolero ni nada, pero que jueguen sin público es tan atroz. No se supone que el fútbol tiene ingresos por publicidad. No me parece correcto, porque tiene que haber una sanción que le duela a todos los que han contribuido a que la fiesta deportiva termine en un desastre. Entonces, tienen que dolerle. A partir de ahora ya van a pensar en correctivos, si no, no. Bueno, ya terminó el tema. Vamos a un cortecito y regresamos con los pantallazos, los populares pantallazos de la semana. ¡Gracias!